¡Uy, uy, ay! Pa' mi compadre, Luis Amán Saberano El abogado del pueblo Ay, compadre Barucho Me va a matar un dolor Me va a matar una pena Que hay en mi corazón Compadre Marí Rivas Usted que ya conoce De experiencias vividas Ayúdeme, compadre A curar esta herida Ay, se acaba, se acaba Se acaba mi vida Si no vuelve a ella Se va mi alegría Si el llamo regresa Me mata la pena Ay, fijo en el alma Pago una condena Y vamos a beber rojo Parece olvidar La pena de amor Me quiere matar Siento un beso Pero ya lejos de ti Brindemos por ella Con madres Barí Ay, ve Hoy quiero llorar Hoy quiero beber Hoy quiero brindar Por esa mujer Cuando un cumplellón Una pena de amor Con madres Barí Hoy quiero una pena Llorar el corazón Con madres Barí Vamos a beber rojo Parece olvidar Esta pena de amor Parece olvidar Esta pena de amor Julio Julien, Andrés y Fran Los amores de Aníbal Moreno Y Eunice Frilla Rafael Pozo Y Fernando Mosquera Y toda mi gente Y toda mi gente De bajo Baudón Viviana Zapata Viviana Zapata Fabra Estremo Y su linda Carol M.D.G Javier E Isabel Cristina Los amores de Luceli Hernández Y Javier Salgado Tus padres no me quieren Pero grande es mi amor Lo que los dos sentimos Solo lo acaba Dios Y nadie más Nuestro amor es tan grande Y solo tuya es mi vida Tú eres mi vida entera Y reina consentida Y papá de Barí Brindemos usted y yo Que viva la vida Que viva el amor Pero que viva Si este amor es puro En el corazón Ay, si ella es mi dueña Su dueño soy yo Vamos a beber rojo Parece olvidar La pena de amor Me quiere matar Siento un beso Pero ya lejos de ti Brindemos por ella Tu padre París Hoy quiero llorar Hoy quiero beber Hoy quiero brindar Por esa mujer Cuando un hombre llora Una pena de amor Hoy vale una pena Llorando el corazón Con padre París Amor, beber, beber, ron Parece olvidar Esta pena de amor Parece olvidar Esta pena de amor Y este amor no lo acaba a nadie Ay, porque lobo nos queremos Hoy me duele a la que le duela Ay, yo me lobo me llevo Que viva la vida Que viva el amor Brindemos por ella Con un carajo Edinson Soraka El emperador Hoy quiero beber Hoy quiero brindar Ay, porque este amor Nunca acabará Y si no amaya En Sikuco Brindemos por ellas Con padres París Vivan las mujeres Que nos hacen feliz ¡Gracias!